Hola amigos de la Comunidad Centres y Amigos UPAP, mi nombre es José Manuel. El día de hoy vamos a hacer una rutina de cardio para activar abdominales. Espero que les guste. Vamos a hacer cuatro ejercicios de diez repeticiones cada uno. ¡Comenzamos! Nuestro primer ejercicio de esta rutina, vamos a levantar nuestros brazos y vamos a abrir la pierna y luego cambiamos de posición. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuestro segundo ejercicio, vamos a abrir los brazos, cruzamos hacia el frente y abrimos nuestras piernas de lado a lado. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuestro tercer ejercicio en posición de abdominales, vamos a abrir una pierna y cambiamos a la otra. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuestro cuarto ejercicio, vamos a hacer la figura de estrellas soportando nuestro peso en una sola pierna. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestra rutina de cardio para activar abdominales. Recuerda seguir este video de muchos más en nuestro micrositio UpUp Contigo y recuerda, ¡actívate en casa!